¿Es competente las supersociedades para sancionar a aquellos que no presentan estados financieros consolidados? Y la Superintendencia de Sociedades, mediante reciente pronunciamiento, informó que frente al incumplimiento de la obligación de presentar estados financieros consolidados, al ser de índole legal, es la Superintendencia de Sociedades quien tendrá la facultad de imponer la sanción correspondiente por dicho incumplimiento, siempre y cuando no se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y conozca en detalles esta información de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forun Análisis. Descargue nuestra aplicación desde sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscanormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en Derecho Público, Comercial, Laboral, Contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de Internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. www.buscarnormas.com